En gusto se rompen géneros. Hay obras de arte en animación que nos dejan una impresión muy profunda en el alma. Por lo general, aquellas que logran esto son trabajos con una trama poética que implica referencias hacia tradiciones, religiones, utopías, distopías, ciencia ficción e incluso mezcla de diversas culturas. Muchos escuchamos sobre grandes series populares como Neon Genesis Evangelion, Dragon Ball, los cuentos de la calle Broca, Sailor Moon, X-Men, Enfelid, Saint Seiya, Rugrats, Saint Arnold, en fin. Obras que tocan puntos sensibles de nuestra humanidad cambiante. Algunas mucho más estéticas que otras, algunas más espirituales que las demás. Han pasado a la historia como lo mejor de las productoras de series animadas y se ha hablado de ellas hasta el hartazgo porque son muy buenas. ¿Pero qué hay de aquellas series que de repente uno se encuentra por casualidad y nos cautivan, pero a la gran mayoría le desagradan? Hoy voy a compartir contigo una selección de series animadas que adoro, pero que no son consideradas buenas por la mayoría de la gente. Fenomenoide Por allá en la antigua década de los años 90, cuando la televisión por cable era para gente adinerada y pocas personas podían acceder a una computadora de escritorio, nació esta serie de un superhéroe locuaz y disfuncional, con un humor típico de Warner. Era como ver los Animaniacs pero con 10 minutos de duración y con este personaje de amplia cabellera y piel azul. En un principio lo transmitían los sábados por la mañana, después cambiaron su horario a martes y jueves alrededor de las 5, más tarde fue únicamente en viernes a las 7. Era muy difícil encontrarlo porque lo cambiaban de horario sin previo aviso y el motivo era el escaso puntaje de rating que obtenía. A la gente no le agradaba mucho el humor de fenomenoide. Hacía demasiadas referencias a las películas de la Warner Bros que ya por esos tiempos comenzaban a sufrir porque la cultura pop estaba tendiendo a otras cosas más allá de los trabajos de Steven Spielberg. Eventualmente dejaron de transmitirlo y me sentí triste porque me agradaba. Pero así es la vida. Slayers. Esta serie también fue una de mis favoritas porque me gustaba mucho el humor y la trama. Me encantaba la protagonista Rina. Esta recuerdo que la transmitían todos los días a las 5 de la tarde. Era de mis favoritas, aunque trabajaron el título de la serie como Los Justicieros, cuando en realidad lo correcto sería algo así como Los Sicarios o Los Matones. Pero bueno, sabemos cómo es la censura y que antes los ejecutivos de televisión creían que cualquier serie animada era para niños de 12 años para abajo. Esta serie tenía fuerzas opuestas muy fuertes. Algunos también la adoran y otros la odian y opinan que está sobrevalorada porque no ofrecen nada nuevo. Igual a mí me encanta. Me gusta cuando hay mujeres protagonistas. Me agrada mucho esta serie. X-Men Evolution. Esta es una serie alternativa de los X-Men, donde se los puede ver a todos juntos en una etapa adolescente. Los hombres X con problemas de romance entre ellos. La hermandad como una casa de bajo presupuesto. Wanda, la bella Scarlet Witch, como una chica medio gótica, al igual que Rogue. Un personaje que me fascinaba por su estética. Me encantan esos cortes de cabello a la altura del hombro. Y esta serie tuvo un éxito mediano en televisión, pero cuando intentaron trasladar la historia a los cómics, no funcionó y se canceló el proyecto al sexto número, me parece. Algo que podría ocurrir con Deep Trouble de Star vs. The Forces of Evil si nadie más los compra. La verdad esta serie me fascinó porque me identifiqué mucho con Rogue. También un poco con Gambit. Se puede decir que son mi ship favorito de todos los tiempos. Es una serie un tanto repudiada por los fans de los X-Men, porque consideran que es un intento de llegar a un público más joven y diferente. Pero a mí me gusta, y hasta el día de hoy hay gente que ama también a la Rogue gótica. Steel Angel Kurumi. Esta serie de anime fue idolatrada por algunos, mientras otros consideraban que era basura para pervertidos, que no llevaba a ningún lugar. Y es verdad, hay muchísimas series mejores que esta. Ni siquiera estéticamente es agradable. Es un diseño de personajes exasperante, ese típico estilo pervertido en que dibujan los pechos como si fuesen globos. ¿A quién se le ocurrió que era bueno darle brillo a los pechos por encima de la ropa? Bueno, en realidad no importa. A mí me daba risa porque me recuerda a una novia que tuve, que era igual de empalagosa que Kurumi, y que solo le faltaba decirme, ¡mi señor! Me hacía reír por lo simple que era. Tal vez solo la miraba para superar nuestro rompimiento. No lo sé. Cuando tuve una nueva relación olvidé esta serie, y hasta ahora la he vuelto a recordar. My Life Me. Esta serie animada es de las que más me gusta. Entiendo que hablo de modo relativo porque en realidad miro pocas series y la mayoría no son animadas. Es solo lo que me encanta la dinámica del grupo de Birch Small, siempre reaccionando sobremanera a todo lo que le pasa. Esa mezcla de anime y cartoon me agrada. Por supuesto, es un tanto frustrante que haya demasiadas reacciones por nada, pero es la búsqueda de reflejar lo que existe en el interior de la mente de cada quien, representaciones simbólicas muy obvias, como las orejas de zorro cuando alguien pretende ser astuto, y demás. Algunos consideran que es una de las peores animaciones que existen, y desatan el hater interno con todo su poder en contra de Birch y sus amigos. Pero a mí me gusta. Los Simpson. En cuanto a esta serie animada, hay dos momentos a considerar. Un tiempo donde el doblaje incluía muchos regionalismos, y otro donde hubo mayor respeto al guión original. También se cambiaron los escritores, y el sentido de la existencia de la serie se enfocó en mofarse de grupos específicos, como pseudo feministas y demás, para poder exhibir las ironías de la vida cotidiana en estos tiempos tan politizados. Esencialmente a mí me gusta por eso. Han mejorado. Sin embargo, ya no cuentan las historias de antes. El guión, o mejor dicho los guiones, no son tan emotivos. Los personajes se estancan, ya no aprenden, no maduran. Y por eso, lógicamente, hay quienes no se sienten cómodos viendo esta serie, e incluso hay quienes han dejado de verla por eso. Pero a mí me agrada en tanto puedo entender la politización de esos personajes. Family Guy. Esta serie es irreverente. No encuentra límites. Es sexosa, exagerada, misógina, en fin. Pero es parte de su encanto, con diversas batallas entre Peter y el pollo gigante. Bueno, no obstante, hubo un cúmulo de episodios cuya narrativa era completamente diferente a lo habitual. Y de allí fue maravilloso explorar la personalidad de los personajes. Ver a Brian, Stui, incluso a Vinny, intercambiar diálogos más profundos fue enriquecedor. A muchos esto no les agradó, pero a mí me fascinó. A muchos se les hizo aburrido, pero a mí me encanta mirar al interior de la personalidad de la gente, incluso cuando son personajes, porque están basados en situaciones de la vida real. Incluso los musicales, como el de Navidad, cuando estuve y quieren matar a Santa Claus, eso me encantó, me pareció fascinante. Y por eso hay más detalles, es que Family Guy me encanta tanto. ¿Cuáles son las series que a ti te gustan, que a otras personas les desagradan? Nos vemos en la próxima edición de Curiosidades, de La Caravana del Misterio, de Sebastián Derain.